Por lo visto, la separación de DJ Topo de Alofoque, Santiago Matías, es un tema verídico, es un tema real. Para nadie es un secreto, al menos para los entendidos en esta materia de la creación de contenido en YouTube y otras plataformas digitales, que, digamos, Santiago es amante de la confección de este tipo de contenidos. La naturaleza del mismo, si es totalmente fabricado o si él provoca a sus talentos para que se den conflictos, es un tema que se puede someter a debate. En todo caso, lo que él hace, ya lo he dicho en otras ocasiones, se llama Caifabe. Pero, cuando DJ Topo dice que Santiago Matías tiene acceso a los teléfonos de todo el mundo en este país, en especial de la competencia de él, entiéndase Capricornio TV, Luis Nicorporán, eso es algo tan serio que no cabe dentro del marco de una narrativa confeccionada. Entiéndase que quienes sospechábamos que Alofoque y DJ Topo tenían otro show montado, tenemos que descartar esto. Y si en última instancia es un show de ambos, ignoran entonces que están jugando no con fuego, están jugando con magma volcánico. Y las manos no se las van a quemar, no, se las van a pulverizar, por así decir. Él dice que Santiago Matías tiene conexión directa con organismos del Estado. Y yo no sé si Santiago Matías se ha puesto a pensar que si alguien dice que él tiene acceso a los teléfonos de todo el mundo de manera libre, entonces eso opera como un boomerang que lo puede convertir al vuelo en informante. Me explico, si yo como organismo del Estado te doy acceso a ti a información, lo menos que yo espero de ti es que en efecto me des información que yo entiendo que tú puedes darme. Decir que Santiago Matías tiene acceso a los teléfonos de todos nosotros y que se entiende con los organismos de seguridad y de información, whatever, investigación, es al mismo tiempo decir que Santiago Matías a los poques tiene una relación directa con esa gente y que también pudiera él convertirse en canal para sacar información. Eso que dijo DJ Topo es tan grave que si fuese inventado lo de ellos, no debieron llegar a escribir esa línea para luego ejecutarla. Y si el asunto es verdadero, como todo implica que parece ser, el mismo DJ Topo debió tener cierta consideración hacia su hasta hace poco socio y al menos no tocar esa tecla por la seguridad del mismo Santiago Matías. Pero en esa misma línea esto es doblemente grave porque una cosa es que internamente la información que obtiene un organismo de investigación se pase entre los miembros a modo de mofa y chisme. Y otra cosa es que un civil, por más influyente que sea, tenga acceso a esa información. Eso incluso socava la noción de poder. ¿Por qué? Bueno, pues porque una de las razones por las cuales se supone que el presidente es la persona más poderosa de un país es porque se presupone que tiene acceso a información privilegiada. Pero en el momento mismo que se dice que un civil tiene acceso también a esos mismos canales de información privilegiada, entonces se está equiparando al presidente. En el momento que el mismo Luis Abinader recabe en eso, lo mínimo que va a hacer es tratar de impedir, si eso es cierto, que siga esa conexión entre ambos. Amén de lo que se ha dicho de que esto es un asunto estrictamente político y que se le ha dado todo ese poder a Santiago Matías para garantizar que éste apoye la reelección del presidente Luis Abinader. Por donde quiera que usted lo mire, por donde quiera que usted lo ponga, atento a Chercha. Oigan bien, eso no debió decirse. Yo recuerdo que aquí la persona que tenía en su momento intervenido todos los teléfonos del país, aunque luego se supo quién era, lo último que él quería era que se dijera públicamente. Era una persona que tenía acceso independientemente a los organismos del Estado porque tuvo la iniciativa en un emprendimiento privado de viajar a Israel y comprar unos equipos para esos fines y colocar en República Dominicana su sistema de escucha autónomos o autónomo. Ese señor, bueno, me parece que ya hoy día ese servicio no tiene razón de hacer. Pero bueno, eso en su momento. Y aquí se sabía quién era. Comienza con F el nombre, ahí lo dejo. F el nombre. Usted, si lo ha escuchado por ahí, piense. Pero, señores, que Santiago Matías tiene acceso a nuestras conversaciones o en su defecto a toda aquella persona que se le antoje porque lo único que tiene que hacer es llamar al DNI pínchamele el teléfono a fulano. Eso es un asunto muy serio, es un asunto muy grave, tanto que DJ Topo debió tener el criterio, el discernimiento y el filtro para no tocar esa tecla. Aunque sabemos que si usted ve el contenido de este personaje, se percata al vuelo que precisamente eso es lo que él menos tiene. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo $40,000 pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. El padre de la joven que fue agredida por un limpia vidrios ha dicho que él le va a dejar eso a Dios. Miren, el creador del universo está muy ocupado en cosas inherentes a mantener el equilibrio en las galaxias y en el universo en su totalidad para que su obra no se echa pique. En todo caso, el creador apela a que una vez haberle otorgado la vida tanto a él, al padre como a la muchacha, a través de él biológicamente, sea éste quien asuma esa responsabilidad. Primero porque hay que enviar un mensaje a la sociedad y a los limpia vidrios en particular. No se pueden pasar de la raya. En lo que se resuelve el problema de los limpia vidrios de la mejor forma posible, si es que existe de alguna manera, ellos tienen que entender que hay una responsabilidad y hay un riesgo en lo que ellos hacen. Ustedes decidieron hacer eso, perfecto. Tienen que comprender que eso no garantiza o no hace a priori que una persona tenga que darle dinero a ustedes y mucho menos que ustedes a su vez tengan que, si no lo hace a esa persona, pues cobrársela de manera violenta. Hay que ver la foto de esa muchacha, cómo quedó su frente. Una muchacha bella que ahora por, digamos, yo no sé ni qué decir, de un individuo X ve roto eso. Me refiero al marco de su rostro. Entonces, el padre dice eso. Mire, yo no se lo dejaría a Dios. Yo trataría, junto con las autoridades, de ubicar a esa persona y dentro del marco de lo legal, poner un ejemplo con la misma para que los demás limpia vidrios sepan que existen consecuencias, que si ellos se pasan de la raya a ese nivel, van a perder al final del día lo más por lo menos. Tenemos como buenos ciudadanos que adoptar una visión, si se quiere, deísta, deísmo, ¿no? De Dios en el sentido de que en efecto el mundo corre, de que es operado por las leyes que Dios confeccionó para que el universo se mueva, para que siga su curso y que al mismo tiempo ese creador nos dotó de algo llamado razón a través de lo cual vamos a apelar para tratar de comprender la obra de Dios. Pero fuera de eso, ese mismo Dios nos dotó de libre albedrío, ¿no? Y es eso precisamente de lo que vamos a echar mano para no dejarle todo a Dios. Naturalmente, si usted me dice a mí que ese padre decidió tomar la justicia por sus manos, yo no lo veo mal porque no quiero ahora que me vengan con el discurso del marginado al más puro estilo de los bandidos de Schiller o de los miserables de Víctor Hugo para entonces borrar del muchacho que hizo eso tan deleznable toda responsabilidad moral. Como que si el marginado por llevar esa condición, por llevar esa cruz, es una persona que está exenta de lo malo y entonces al mismo tiempo pensar que el rico por ser rico solo es propicio a lo malo, no. Ambos son seres humanos y ambos son capaces de lo mismo, de lo bueno y de lo malo. No mezclemos las cosas. No existe tal como que tenemos que digamos considerar al pobre, que tenemos que considerar al marginado. Como que si ambas condiciones borren de cuajo de la condición de ser humano de estas personas el hecho de que pueden cometer actos moralmente criticables. Dejemos de victimizar y de cogerle lástima al marginado y al pobre. Son seres humanos. Así de simple. Y cuando se comete un hecho de este tipo se debe proceder desde un punto de vista estrictamente moral. no bueno acompañado de lo legal pero no hace no hace buen servicio a la ciudadanía y con esto no lo estoy criticando a él. Si él tomó esa decisión se le respeta. Ahora, lamentablemente lo que queda es que este tipo de situaciones o acciones se pueden llevar a cabo y esperar a la persona que la ejecute tener consecuencias cero. No, eso no es lo prudente y por eso no estoy de acuerdo con la postura del padre. Se la respeto pero no la comparto como se dice por ahí. Pero voy más lejos. Si las autoridades escuchan al padre en esa tesitura deberían ellos ser los interesados en capturar a quien hizo eso. Así de simple. Ustedes saben por qué, por ejemplo, y lo voy a decir, no se usan las cámaras del Estado para eso porque casi ninguna sirve porque este gobierno y esto no es político pero bueno, dejó caer eso. Dejó, no le dio mantenimiento, no sé a razón de qué, pero al menos el 60% de las cámaras de nuestro país, las que son del Estado no funcionan. Casi siempre hay que acudir a las fílmicas que tienen empresas privadas para descubrir la identidad de un, digamos, de un elemento como este que puso en peligro no solo la integridad física sino la vida de esa muchacha. Esa es otra cosa. Él no es un loco. Él tiene que saber que si él que si él tira esa piedra a la cabeza qué es lo que puede pasar. O sea, ahí hay un intento de él. A ese muchacho cuando la atrapen hay que tirarle del intento de aquello porque una una piedra al cráneo al cráneo o sea, señores, esa muchacha literalmente hablando está viva de milagro. Así de simple. Y ese y el que hizo eso merece todo. Todo. Pero yo lo voy a dejar ahí para no comenzar a perder la compostura. No estoy de acuerdo con el Padre. Eso no se le puede dejar a Dios. Dios está ocupado en cosas que tienen que ver directamente con el equilibrio y el orden del universo. Lamentablemente no tiene tiempo para esto. Pero nos ha dotado de libre albedrío para entonces nosotros decidir qué es lo más correcto en hacer. de libre albedrío Gracias por ver el video.